Tú y yo vamos lento porque vamos lejos Que esta nueva historia empiece en un lo siento Si hay que dar un paso, demos tu adelante Porque ya no somos los que fuimos antes Imagina que volvemos a intentarlo Pero que esta vez lo hacemos sin planearlo Imagina que esta vez ya no te suelto Y que sale bien después de tanto tiempo Y ser fugitivos de las heridas que un día nos hicimos Y encontrar lo que ayer dimos por perdido Y regresar a donde todo comenzó Al mismo camino y en la misma dirección Al destino blanco a bailar nuestra canción Al primer beso que te di A ese día en que dijiste Decir A ese día en que dijiste